Conmemorando el 45 aniversario del paso a la inmortalidad del niño mártir Luis Alfonso Velasque, el movimiento infantil que lleva el mismo nombre realizó en el anfiteatro municipal la 19 edición de Elección de Reina Milafita 2024-2025, quien representará al departamento en los próximos días en el certamen nacional. Es un evento muy bonito, es un evento que recortamos y conmemoramos este paso a la inmortalidad de nuestro niño mártir, que su muerte no fue en vano, su muerte sigue vigente porque sus derechos ya están restituidos, él está feliz en el cielo y es algo que nosotros le inculcamos a los niños y niñas que hoy en día gozan todos los derechos de los que Luis Alfonso no pudo, pero él sabe que tenemos 17 años de educación gratuita y todos los derechos restituidos y con estas actividades recreativas lo que hacemos es conmemorar, pero sobre todo la sana participación. Un saludo para todo el equipo organizador de este evento del 45 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro niño Luis Alfonso Velasque Flores, que es el ejemplo de la niñez, un ejemplo de esa edad revolucionaria que luchó en contra de la dictadura somocista, entonces hoy estemos presentes. Los niños participantes son estudiantes de los diferentes centros educativos del departamento. Así es como Movimiento Cultural, venimos apoyando desde hace tres años, consecutivamente en el departamento de todos los municipios hemos venido donde hemos tenido por Movimiento Cultural ganadores en la categoría de canto y poesía. De hecho que nosotros tenemos un grupo formado, es el equipo departamental de trabajo, por lo tanto estamos aquí cada año apoyando este evento que es la restitución de derechos de los niños nicaragüenses. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó Aracelis Martínez.